Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Estamos en el nivel de autor llamado Intef Vs Ratings, creado por Nicolas Lepi, creo que era el autor Joder, si deje, un momento, a ver, espera Nicolas Lepi, si Nivel de autor creado por Nicolas Lepi, este es el inicio del tercer nivel de este nivel de autor llamado Siberia Este nivel tiene cosas muy raras, el sonido a la hora de acceder al inventario es instinto, el sonido a la hora de morir los enemigos es preocupante, cuanto menos, eh Preocupante Porque, no sé, es preocupante, dejémoslo ahí Dejémoslo, que es preocupante, madre mía El sonido como de maquinería industrial, tío, que cojones Es como si estuviéramos lanzando una pelota, un yo-yo o algo así Ay, que bueno Hostia, los sonidos están Pero, espera, voy a hacer una cosa, por cierto Dejad que haga una cosa en segundo, ¿vale? Voy a salir del nivel de autor y voy a volver a entrar para que se pueda ver las veces que he salvado un total No tardo, eh Esto, no, no tardo, tranquilidad, no tardo, no tardo, no tardo Además, por fortuna aquí apenas hay pantalla se carga ni nada, así que Un momento, eh Ahí está, ya se ve Ya se ve todo Vale, seguimos Ya está, no he tardado Ya está, sigo rápido Voy a asegurarme de que esto se sigue capturando ¿Vale? ¿Sí? ¡Uh, venga! Vamos allá Tío, los sonidos, tío, son rarísimos, en serio, me parto la polla ¿Qué coño? ¿Qué les pasa a los sonidos? Son extremadamente raros A ver Son rarísimos Me hacen gracia, tío No sé Son sonidos tan raros Vale, se ha abierto esta puerta, ¿no? No, no, no Escuchad, escuchad, eh ¿Por qué? ¿Por qué he puesto ese sonido? Es tremendo Yo me tengo que reír por no llorar, eh Hostia, mira ahí arriba lo que hay ¡Hostia, dónde ha muerto ese tío! No puedo acceder a él Me cago en la puta como haya soltado algo ¡Buah! Espero por el... ¡Uy! No ha soltado nada, creo, ¿no? Ese tío, ¿no? ¿Esto se puede mover? No Es el mejor, el sonido de los interruptores Es el puto mejor Es el sonido de una moto de nieve, tío Es el sonido de las motos de nieve Cuando están acelerando ¡Hostia puta! Aquí no moriré, ¿no? Por algún casual No creo No puedo, tío Es superior a mis fuerzas Lo de los sonidos Tampoco hay tantos sonidos alterados, ¿no? Pero, joder Hay algunos que sí No sé si puedo ir a la parte inferior Hay munición de UCI ahí Ah, vale Camina Pero camina, ¿eh? Menos mal que guarde Menos mal que guarde Hay una calavera de oro ahí, ¿no? O sea que Hay que abrir esa puerta, ¿no? De momento no ha ocurrido Un secreto, ¿eh? Sí ¡Ajá! Vale, había ahí una escalera Pero vamos Que no debería ser Solo para un secreto Llegar aquí abajo ¡Ajá! ¡Stormrider 2! No pueden haber palancas ¡Salto, por ejemplo! Tío, ¿en serio me estás diciendo Que bajará aquí Solamente era para munición de UCI? ¡En serio! Me parto la polla No lo comprendo Si es que ni siquiera tengo el arma Son seis niveles Este nivel de autor Por cierto Yo pensaba que eran cinco Pero son seis Incluido el primer nivel El que, de momento Cuando estoy grabando esto El primer nivel Sigo sin poder hacer nada con él Espero Poder en algún momento Yo me conformo Con que no hayan más bugs Aunque sea eso Me haría más feliz Vale, una tarjeta Bien Ajá Me recuerdan estas tarjetas Al Search for the Golden Mask Tío El de Seth 94 El nivel que grabé hace poco De ese hombre Las tarjetas son Idénticas En diseño Y las cerraduras Y las cerraduras igual En las que habían En el primer nivel En el de la base Y en el Y en el séptimo El del escape De la tumba De Tornar Sur Pues eso Es un diseño Idéntico Creo que estos diseños Son procedentes Del Tomb Raider 2 Gold Ya, ese Ese juego Debería de De traerlo al canal En algún momento Tío En el Tomb Raider 2 Gold La verdad que debería Volaría un montón Solo que no sé Cómo hacerlo De la forma adecuada Porque, a ver A ver Cuando mata a este tío Explico Eh, resulta que El Tomb Raider 2 Gold La primera vez que lo jugué Y la única que lo jugué Al menos en el momento Porque me gustaría Ya digo Volver a jugarlo Pues Resulta que No se podía escuchar Nada No se podía escuchar Nada No había ningún tipo Bueno Se podían escuchar Los sonidos Nada más Pero no había forma De que yo pudiera Escuchar las músicas Las músicas No se escuchaban Ni la ambientación Ni siquiera En cuanto a los sonidos Todo estaba bien Pero en cuanto a las músicas No se podía escuchar nada Y eso era una putada Bastante gorda ¿Qué coño me han dicho? ¿Qué coño me han dicho, tío? Oh Vale Ya responderé después Es que ahora no puedo ¿Por qué me interesa Cerrar la puerta Por la que acabo de entrar? Si voy a tener que Volver a salir por ella Necesito la tarjeta roja, tío No entiendo ya esto Pero vale Voy a poner a subir Otro vídeo que Acabo de grabar El del nivel anterior Que fue cortito El nivel anterior Solo fue de media hora A ver Este es, ¿no? Sí Y bueno Uy, uy Pero, ¿qué dices, tío? Qué fal... ¿Qué coño? ¿Por qué le puedo dar? Tío, qué falso, tío Si esto es un muro No entiendo nada De todos modos Se puede entrar Dando la vuelta Y ya está Yo creo que falso Si nos pudiéramos dar A través de unas rejas Aquí Como si nada Vale, ese tiempo Ah, ese está Vale Ese tiempo, ¿eh? Así que habrá que darse prisa Y eso que esto no es Tomb Raider 4 Ya lo comenté En el anterior vídeo Pero Al no ser Tomb Raider 4 Pues no se puede Spring ¡Me cago! Que se cierre Antes le hice fatal, tío No tenía sentido continuar Vale, ¿aquí en el techo hay algo? ¿Puede ser? No Por aquí sí, vale Por la esquina de esta sí Vale, la tarjeta roja Está aquí Perfecto ¡Pero, bero, 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 bero! ¡Lol, lol, lol, lol! Espera, espera One second, eh One second Que investigue Ah, ok Ah, claro, porque es una puerta de tiempo Y al cerrarse, pues claro, hay que pulsar esto dos veces Vale, nada, nada, nada fuera de lo normal Nada fuera de lo normal Hijo puta, me va a tener que golpear ese Ah, pues no Bueno, por lo menos Vamos empezando a estar bien En botiquines, sí, eso Me empieza a agradar En armas estamos mal Porque solo tenemos las pistolas Pero en botiquines empezamos a estar bien Si es que yo no sé para qué me cierro el paso aquí No tiene mucho sentido ¿Era por aquí? ¿Por la nieve? Sí Y nos faltaría la puerta que está arriba En el precipicio ese Pero bueno No se puede ir por ahí ahora Ojo puta ¿En serio me das desde ahí? Ya no Ojo puta Ya basta, ¿no? ¿Por qué hay tanto interruptor aquí? Puede ser de tiempo esto tranquilísimamente Pero es que por aquí no he mirado Vale, no No es nada ¿Otra? Pero, 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 pero ¿Por qué hay tanto interruptor seguido? Me voy a estresar Me parece que se nos ha cerrado la puerta de salida Ok Pero cuantas puertas hemos abierto, loco Y no parece que sea ninguna por tiempo precisamente Coño, viene alguien Aaaaaaah Que coño A ver, un momento Ah, que la única forma de salir de aquí Es por aquí fuera Vale Uno de los interruptores abrió una puerta Para poder volver Claro, míralo ¡Hostia! Pues ahora le he liado siguiendo aquí Vamos a recargar mejor ¿Qué coño me está? Persiguiendo por ahí Hostia, esta zona es grande, eh No me lo imaginaba, la verdad Si es que no tengo nada ¿Por qué me choco con la nada, tío? No, no Coño, que apuntes a este Ahora, apuntan de arriba No, me voy a tener que curar otra vez Me voy a tener que acabar curando otra vez Pero bueno No voy mal de botiquines, al menos Vamos Si es que aquí hay un botiquín Y luego Aquí Escondido hay otro Ajá Ajá Hay que coger dos chips Para poder Supongo que ya pasar el nivel Otro botiquín Bien No, no, no No te les pases eso Por favor Buah Es que no puedo hacer nada más, ¿no? A ver Vale, vale, vale Sí que puedo hacer más cosas aquí A lo mejor por cada lateral Hay un chip de esos No lo sé Puede ser Bien, bengalas Que no están habiendo muchas Que se diga Este tipo O no ha soltado nada O O lo ha soltado abajo Yo qué sé Ni puta idea Dónde está eso Ya veremos Mierda Pero no es un secreto Facilón ahí, ¿no? Y tan fácil Como que es venir aquí Punto Eso es todo Ajá No sé Es que Se ve Desde Toneladas De distancia El secreto este Si es que Con tal de evitar agarrarme Hago un salto Muy malo Vale, ya está Pues no está No está Coño Hay un bug, eh Cuando recargo la partida Con el joystick Porque este mando No tengo el joystick dañado Pero cada vez que Recargo la partida Le da Pasos hacia adelante Inevitablemente Y ya digo que el joystick No lo tengo dañado En este mando Con otro mando Era más comprensible Porque lo tenía dañado Pero es que No es el caso de este Y me sigue pasando este bug Y solamente es el nivel En ese Tomb Raider 2 A ver Que es un bug Bastante leve, eh Ojo No estoy diciendo que Que vaya a acabar Conmigo Ni nada Pero Pero que está ahí Que lo sepáis Al menos en mi caso Yo llegué a pensar Que no era un bug Pero Porque el mando anterior Lo tenía en mal estado Pero es que este Lo tengo en mal estado Tío Ya digo que me sigue pasando El bug este Pero no Será cuestión de evitar Guardar en sitios En sitios problemáticos Y ya está Tampoco tiene mucho misterio esto Mira, aquí matamos a este tipo Que a lo mejor Vale, este se soltó algo Un motiquín grande Mierda No sé dónde apareció ¿Qué coño estás? ¿Abajo? ¿Qué coño estás, tío? Vale Creo que ya sé Está aquí dentro, creo Sí No está más aquí, eh Hijo de puta Yo que quiero coger un motiquín Tranquilamente Y viene el tipo de turno A tocarme los cojones Ajá Joder Eh, cristales, hola ¿No son reventables esos cristales? No tiene sentido Vale, uno de ellos sí Algo es algo Oh Pero No hay nada más por aquí Algo tiene que haber Si no Si no, no tendría Sentido Venir a esta zona Buah Estamos muy arriba Me parece a mí Un poco más Visitamos la luna Supongo que la única forma De acceder al otro tejado Es desde El otro Tejado Bueno, eso Que hay que ir de un tejado A otro, creo La parte de abajo Es independiente Me parece Vale Vale, y por ahí abajo También tenemos algo Hay un interruptor ahí Por abajo hay algo Vale, aquí está Lo de los cristales Solo que no sé muy bien ¿Para qué sirve Reventar cristales aquí? A ver Son reventables todos Creo Los dejamos todos Reventados Como para saber Que hemos pasado por aquí Aunque sea Oh, la puerta De ahí arriba Lol Se ha abierto esa puerta Ahora Flipo Se ha abierto esa puerta Ahora Pues nada Habrá que volver A hacer ese camino Que hicimos antes Pero Dejaremos eso Para el último lugar Primero por aquí Hostia Un arma Sí señor Una M16 Bien Coño Bien Por fin Tenemos algo Aparte de las pistolas Tengo poca vida Debería andarme con ojo No sé yo Si es adecuado Que hayas muerto ahí Como no No sé Mejor Me aseguro Parece que de un tiro Si me acierta Me mata Es que a lo mejor Solto algo Pero por el interior De la puerta Tío Y Este tío No ha soltado Una mierda Vale Había que asegurarse Joder A ver si hay suerte Y hay un chip Por aquí Coño El otro Guau Bueno Qué suerte Vaya potra Tío Que se haya subido Esta caja es movible Encima Esta caja es movible Que tiene ahí Unas marcas diferenciales Véralo A lo mejor abre la puerta Tiene pinta de que se ha abierto Precisamente esa puerta Y aquí cabro El tipo de porra Es que Coño Si se llega a morir Arriba En donde la caja Movil Yo no sé Si lo hubiera podido Mover Creo que sí Y el tipo Se hubiera quedado Subido a ella En plan Transparente O sea La caja no está Pero el tío Se hubiera quedado En el aire Vale El primer chip Está aquí Bien 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 El primer chip Ya lo hemos conseguido Coño Coño What the fuck Ah vale Que cuando trepan Hacen el sonido Como de que se están muriendo LOL Si 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 Cuando trepan por una caja O por el sitio que sea Estos enemigos Hacen el sonido De que se están muriendo Flipas Tío Voy a ver si alguna caja Se puede mover Por lo que pueda ocurrir Pero vamos No debería de poder ser Vale Cogemos esto Y nos vamos Creo que aquí no hay nada más Lo principal Era la caja La El chip Vamos a la otra puerta Que hemos abierto Con suerte Está el otro chip ahí Menos mal que no me ha dado El primer impacto Si no hubiera muerto El tirón Joputa Aaaaaa Vale Por fin abrimos Aquella puerta Vamos para allá Si es que antes Tomé el camino este Antes de tiempo Pero Guau Y hay un tío ahí arriba Creo Madre mía Vaya sitio Para ponerte enemigo O sea Deja que Que llegue ahí Al menos Puto mamón O sea Aquí tengo que dar Un salto plátano Para llegar Porque es que Si no no hay manera No es un salto plátano Difícil Pero vamos Me sorprende Que hay que hacerlo ¿Dónde es coño Está? Coño Y otro Joder Había dos Ajá Ay Que seguramente Me tendré que volver A curar Pero en fin No No hay otra opción Se puede subir aquí A ver Ahí Ajá El otro chip Y bien Yupi Solo nos queda Colocarlos Y yo creo Que ya hemos terminado El nivel Incluso No lo sé No De estos niveles Es que no sé Absolutamente Nada Ni cuánto duran Ni nada Porque La mayoría De las veces Es que hasta Me hago una idea De cuánto dura El nivel Pero es que Aquí ni eso No, me parece Que tenemos Que dar la vuelta Backtracking No un backtracking Demasiado incómodo Pero bueno Backtracking Sí, porque luego Está este salto Que Es facilillo Ay, mierda Ah, no Pensaba que había saltado Demasiado atrás Pero no Por lo pronto Este nivel Parece que no tiene Bugs de consideración Tampoco Vale Este tío Me ha Me ha emboscado De pena Así que Menos mal ¿Otra vez? Vale Es que Se ha buggeado La canción Y ha vuelto A sonar Cuando no debía No ha sido Nada más Que eso Buah Es que yo Esto no sé Qué hace Ahora que lo pienso No nos lo muestra Vale Una puerta Cercana Se ha abierto Ah, vale Aquí Dios Ahora me entero Que hay una puerta Aquí Joder No puede ser Ah, vale Final del nivel Final del nivel Final del nivel Pues nada Guardamos aquí Mira, hemos tardado Menos que en el anterior nivel Y todo Pues nada, gente Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Nos veremos en el cuarto nivel De seis Este nivel de autor Llamado Le Cartucho De Intef cinco Cinco no Que es un cuarto nivel Pero vale Adiós TSP sombres Así Que es un cuarto nivel Vamos Si No Gracias por ver el video.